Por lo tanto, para nosotros es que ya se cumpla este proceso, que la gente vote es importante y no nos fijamos tanto en lo que dicen de nosotros respecto de cuánto, qué votación vamos a sacar, qué lugar vamos a ocupar. Para nosotros lo importante es plantear ideas y que esas ideas después se comiencen a debatir para que logremos lo mejor posible para nuestra parte. Decir al Senado Chaguán que esto es un plebiscito sobre el gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que se vota otra cosa hoy día? Cada persona tiene distintas motivaciones para votar. Cada uno se mueve por distintos temas. Las urgencias sociales hoy día son muchas. No hemos visto un gobierno desplegado como en otras ocasiones. Por lo tanto, yo me quedo más con el que cada chileno vota de acuerdo a lo que está viviendo en el momento. ¿Y qué cree que busca el electorado en estos comisiones? Yo creo que las personas hace tiempo están buscando que se enfrenten las urgencias sociales, los problemas del día a día. Hay tantas dificultades que tenemos, hay tantas promesas que en algunos momentos se hacen y no se cumplen, que van decepcionando a la ciudadanía. Y hoy día es importante que todos nos pongamos a trabajar en buscar las mejores soluciones para esos problemas. Y el principal responsable siempre es el gobierno, que tiene todas las herramientas posibles para enfrentar distintos problemas. El excandidato presidencial, José Antonio Kast, y líder, si bien no es el presidente del Partido Republicano, pero evidentemente es el líder de ese partido que en esta ocasión va en una lista solo como partido. Recordemos que hubo en su momento intenciones por parte de la centro-derecha de ir unidas. Republicanos junto a Chile Vamos, finalmente no se llegó a puerto con esa conversación y por lo tanto una de las listas donde van solos es el Partido Republicano y por otro lado de manera separada Chile Vamos.